Tenemos dos enganchaditos más, es un tema ya conocido el primero y el segundo es un inédito que no hay muchos en ningún lado Se llama Me muero por dentro y el primero que vamos a empezar se llama Presa, así que espero que le guste y comienza de esta manera Para el tío y Alejandro hay tío con mucho cariño Cometí un error, el haberla dejado llegar donde nadie había llegado yo Y la palma bien fuerte, palma, 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 un, dos, tres Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca De mirarle que esté cerca y de poder besar su boca, que me transforma, que me aloca, que no soy yo Ella llegó donde nadie había llegado, ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño, de mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado, ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño, de mi corazón Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca Si no hay que ser, estoy de poder besar su boca, que me transforma, que me aloca, y que no soy yo Acelera, 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 que lo acelere Y ella llegó donde nadie había llegado, ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño, de mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado, ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño, de mi corazón Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca Y que no soy yo No soy yo, no soy yo No soy yo ¡Muy va! ¡Para Marcelo Cendoza! ¡Duricio! ¡Para Marcelo Cendoza! Buenísimo, ay mi Dios, muchacha, llévatelo, el que me tiene preso, sigue, cielo, sigue, 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 con las palmas de ustedes, ahí va.